Todos los perros que nosotros traemos son de control canino. Somos la única fundación que saca perritos de control canino para salvarles la vida. Cada semana sacamos perros de control canino. Tenemos dos años trabajando ya en la ruta, ya casi dos años, y en esos dos años hemos sacado 863 perros de control canino. Todos se dieron en adopción, nada más quedan pocos, son los que quedan los adoptables. Hay unos que están en resguardo porque aún están con algún problema, tienen alguna enfermedad o algo. De ahí es más, todos ya se dieron en adopción. Todos están sanos, de hecho tenemos un doctor aquí en la ruta, traemos un doctor veterinario, un médico veterinario, para que cualquier duda y pregunta que tengan la gente pueda solucionarla rápido. Cuando adoptan se les da todas las indicaciones y el médico aquí está. No hay ninguna institución que nos ayude de gobierno, nosotros cumplimos nosotros solos. y con nuestros propios recursos sacamos de adelante a los perritos, tanto de las enfermedades, el alimento, todo lo que necesiten nosotros lo cubrimos. Así es que aceptamos donativos de cualquier tipo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.